Gracias por continuar informándose con nosotros acá en Desde la U. Muy bien, hoy vamos a conversar con el señor director de la carrera de Sociología de nuestra universidad, don Allen Cordero. Don Allen, bienvenido a Desde la U. Muchas gracias por la invitación. Don Allen, lo he querido invitar a usted a esta entrevista que tiene que ver, obviamente, pues con lo sucedido con la muerte del líder indígena Sergio Rojas la semana pasada. Y esto ha traído a la palestra, ha sacado de un momento a otro la superficie. Algo está sucediendo con los pueblos indígenas en la zona de esta sur, en lo que es el territorio de Salitre, Tierra, Bay y esta zona. Y tiene de alguna manera un poco inquieta la población en nuestro país. Don Allen, la Universidad de Costa Rica tiene 60 años de trabajar en investigación, docencia, acción social, vida estudiantil con los pueblos indígenas de nuestro país. Y si usted es uno de estos investigadores en esta tarea, ¿cuál es el problema que hay? Así de manera fácil que se pueda entender por nuestro público. ¿Cuál es el problema que existe en estos territorios indígenas? Bueno, son un conjunto de problemas, ¿verdad? No es solamente un problema, es una combinación. Algunos investigadores o algunas personas de la universidad le dan más peso a unos que a otros. Es un conjunto, me parece, tiene que ver con aspectos históricos, que me parece que tiene que ver con el Estado, digamos, es historia del Estado en esos territorios indígenas. Tiene que ver con el régimen político, me parece, con la evolución del régimen político en Costa Rica. Y tiene que ver con el gobierno. Algunos dicen que es principalmente el problema, tiene que ver con el Estado, es decir, la posesión de los territorios indígenas desde la conquista, porque no son solamente, digamos, los últimos 100 años, sino que es desde la conquista. Eso es cierto, porque desde la conquista, todos esos territorios eran de los indígenas, de las indígenas, y paulatinamente los vinieron perdiendo, como en muchos países de América Latina. Sí, eso es cierto. Y después, bueno, eso es un aspecto importantísimo, vino la ley indígena en 1977, que delimita algunos territorios ya recortados, ya con delimitación, ¿verdad? Pero, ¿qué es el problema? Que no se aplica. ¿La ley indígena que establece, define bien los territorios indígenas? Define una aproximación, ¿verdad? Es uno de los temas en el sentido de que falta una mejor delimitación de esos territorios, pero por lo menos es una aproximación. Pero el problema es que no aplica dar la tierra a los indígenas. Y el otro problema es que, digamos, el gobierno no ha dotado, no ha dado contenido para que esa tierra efectivamente sea de los pueblos indígenas. Ok. Estamos hablando del año 77, cuando se define lo de la ley indígena. Sin embargo, yo escuchaba anoche en un noticiero de televisión a un ganadero allá en la zona, donde decía, estas tierras me las asignó a mi élite, con lo que en aquel entonces se llamaba el Instituto Tierras y Colonización. Me las asignó élite, o son mías. Mi pregunta es, si ya estaban definidos por ley, cuáles eran los territorios indígenas, ¿por qué hay instituciones del Estado a lo largo de estos años que asignan esas tierras a personas no indígenas? Bueno, ahí está parte del problema, justamente, porque se delimita, o sea, la ley, pero no se aplica. Entonces, población no indígena que estaba ahí no es indemnizada. Entonces, ellos alegan una posesión. Pero el Estado debió haber actuado dotando, digamos, indemnizando razonablemente. Entiendo que lo que pasa es que algunas de estas personas piden indemnizaciones muy altas. Entonces, digamos, al Estado también se le hace muy difícil aplicar esto. Es una acumulación, digamos, de inactividad o de inacción de los gobiernos. Este gobierno, me parece a mí que también está, digamos, es responsable del gobierno anterior y el gobierno tras anterior. Porque estamos hablando, por ejemplo, estos que hablaron en televisión están hablando de 40 años. Dentro de esos 40 años han habido varios gobiernos, incluidos los últimos gobiernos. Estos gobiernos tampoco, digamos, han aplicado la ley. Ha habido un plan de reivindicación de los territorios indígenas que debería ejecutar el INDER, pero no ha pasado su fase preliminar. En cuanto a la pregunta que usted me hace, me parece que en la universidad sí estamos muy obligados a devolver un poco de lo mucho que nos dan los territorios indígenas. Nos dan, históricamente nos han dado muchos conocimientos lingüísticos, por ejemplo, en antropología, los grandes estudios que se han hecho de la forma de vida de estas comunidades, en sociología también. Entonces, a veces los investigadores van, pero no devuelven. Entonces, creo que estamos en el deber de devolver esos conocimientos que ellos nos dan y también de estar junto con esos pueblos en los momentos que ellos nos necesitan. Nos queda un minuto, quisiera preguntarle, ¿qué cree usted que puede salir a raíz de esta situación tan violenta que nos tiene tan asustados de alguna manera la población costarricense con la muerte de este dirigente indígena? Sí. Bueno, el panorama no es sencillo, ¿verdad? Creo que lamentablemente podemos ir a una agudización del conflicto porque si el gobierno continúa aplicando esas, es decir, la falta de política más bien, la ausencia política y los sectores sociales, los finqueros de estos territorios agudizan sus políticas, ¿verdad? El asesinato de Sergio es el pico más alto, entonces se va a dar una polarización. Los pueblos indígenas van a tener que responder, me parece, de distintas maneras, es decir, defendiéndose, defendiendo los territorios que han recuperado, porque hay una serie de tierras que ellos han recuperado. Y entonces, esto posiblemente puede profundizarse. Muy bien, Don Allen, pues yo le agradezco mucho que haya tratado de sintetizar en este ratito un problema tan complejo, lleno de tantos actores en esta historia tan seria que estamos tratando de entender aquí en nuestro país con nuestros compatriotas, los pueblos indígenas. Agradecerle de verdad a usted y a todos los antropólogos, antropólogos, sociólogos, académicos, estudiantes de nuestra universidad que a lo largo de 60 años han tratado de acercarse y de aprender también de los pueblos indígenas y esperando, bueno, que ojalá la situación sea para mejor más adelante y si no, pues volveremos nuevamente a tocar el tema aquí en la academia. Muchísimas gracias, Don Allen. Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Muy bien, a ustedes en su casa. Antes de despedirnos, quiero informarles que a partir de este jueves 28 de marzo dieron inicio a los Juegos Universitarios Costarricenses conocidos como Juncos, la sede es el tecnológico allá en Cartago, con la participación de una amplia delegación deportiva de la UCR. Desde la U dará cobertura a estas justas durante la próxima semana y tendremos la información en un programa especial el próximo jueves 11 de abril. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos a la vuelta de una semana con mucho de lo bueno que se genera desde la Universidad de Costa Rica para el bienestar de nuestro país. Los dejamos en la compañía de la programación de su canal UCR.